¿De qué me sirve estar aquí? En este cuarto a media luz Charlando con la chimenea Oyendo música romántica Si estoy tan triste Si estoy tan solo ¿Por qué en mi mundo no te encuentras tú? ¿De qué me sirve estar aquí? Entre las sábanas de seda Con esta lluvia que provoca Con tequila y muchas ganas Si estoy muriendo ¿Por qué presiento? Que a tu fantasma hoy le haré el amor Donde quiera que estés, amor Escucharás una canción De amor De mí Para ti Si al fin del mundo te vas Amor Hasta ya sabrás de un loco Que ha perdido La razón Por ti Por ti Por ti Perdí mi corazón Por ti Por ti Perdí mi corazón Por tu amor ¿De qué me sirve estar aquí? Entre las sábanas de seda Con esta lluvia Con esta lluvia que provoca Con un tequila y muchas ganas Si estoy muriendo ¿Por qué presiento? Que a tu fantasma hoy le haré el amor Donde quiera que estés, amor Escucharás una canción De amor De mí Para ti Si al fin del mundo te vas Amor Hasta ya sabrás de un loco Que ha perdido La razón Por ti Por ti Perdí mi corazón Por ti Por ti Perdí mi corazón Por tu amor 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 Por tu amor